Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video más de Dragon Ball Legends Muy bien amigos, el día de hoy, como ya lo anuncié en los videos pasados Hoy le toca el showcase a este Mecha Freezer, Mecha Freezer De verdad, el personaje está increíble, subí unos videos hoy Y personaje amigos, de verdad, te los prometo, está increíble, pero increíble de verdad Bien, vamos a enviar saludos primero a los miembros del canal Saludamos a los miembros de los Rewlover, Kodakseno y DavidXBCO Muchas gracias por estar viendo el canal de esta manera, amigazo Se agradece pero un montón y de corazón Muy bien amigos, tú también puedes apoyar el canal, ¿cómo? Suscribiéndote a él, activando la campanita, dejándome un like en cada video Que de verdad eso me ayuda bastante Y bueno, también compartiendo este video o el canal para que así podamos crecer Muy bien amigos, bueno, vimos un poco como era el personaje, este Mecha Freezer Lo vimos un poco como era, que el personaje de verdad lo encuentro genial Ahí se ve King Kong, ahí está Trunks Personaje de energía, esto ya les vamos a dar solamente un repaso Porque como dije, esto lo habíamos visto ya Bien, Taks, ejército de Freezer y estirpe maligna Este es del arco de los androides, no es del arco de la saga de Freezer Para que tengan claro Bien, sus habilidades, la mine ability es muy buena Porque bueno, roba una carta de especial move Y recupera el ki en 50, inflige a todos los enemigos También que no deja que cambies por 3 segundos Y bueno, también destruye las cartas del enemigo Pero lo bueno de esto es que inflige al enemigo una reducción de salud De menos 100 por 20 segundos Es decir, si tienes un enemigo que es Endurance Como Vegito Blue, como Goku, Ultra Instinto cuando queda al final No va a poder recuperar la salud Va a quedar siempre a 1 de vida Y esto es por 20 segundos Lo cual es muy, pero que muy bueno, amigos La verdad, el personaje está increíble Pero bien, no tanto bla bla Vamos a ver al personaje en acción Porque como dije, esto, las habilidades ya las vimos en el video anterior Así que bueno, vamos a ir al PvP Porque de verdad que me encantó jugar con este personaje Y quiero seguir jugando Así que bueno, vamos allá Muy bien amigos, ya tenemos rival Y ojito que, uy, estuvo, estuvo, creo que fue God Player Fue God Player Bien, lleva a Trunks Que espero que va a llevar a Trunks Obviamente va a llevar al Gohan Amarillo Y creo que podría llevar al... Sí, al Trunks en que espada Creo que sí podría ser Sí, sí y sí Sí Bien Bien, vamos a ir así Vamos a probar a Mecha Freezer ahí con Child Child que nos da... Nos da bastantes cosillas Obviamente su descarta de Special Mob también De cuerpo ahí que me trae un poquito Toma, muy bien se comió esto Toma, genial, a ver Uh, pensé que iba a meter a Trunks ahí Y ahora metió a Gohan Debía haber cambiado antes Debía haber cambiado antes De haberle tirado el Special Mob con este Freezer Bien, este Gohan no recuerdo cuántas estrellas lo tenía Pero sí lo tenía Lo vi que lo tenía esas estrellas rojas Ya, bien Aún Mecha Freezer no entra Toma, vamos a tirarle esta A acercarnos Y muy bien Se comió esto Muy bien Le hicimos bastante daño Le hicimos bastante daño Uh, uh, uy Uy, pensé que me iba a agarrar ahí Vamos Uy, número 91 Muy bien A ver 877 Bien Bien, amigos Bien Vamos Uh, me esquivo Me esquivo Ya, ahora sí Toma, a ver ¿Cuánto le quitamos? Uy, toma Muy bien Muy bien Muy bien La verdad, amigos Es el Special Mob de este De este Tronx De este Tronx De este Mecha Freezer Uh, es buenísimo Muy bien Muy bien ahí Toma Muere Uh, me esquivo Me esquivo Ya Uy, casi Casi, casi, casi Ya, metió a este Yo creo que lo mato Quería tratar de matarlo Con el Mecha Freezer Pero bueno Uh, quedó Quedó con vida Quedó con vida Bien, cartita verde Su carta verde, amigos Brutalísima Bien, me esquivó Ya Muerto Muerto Muertísimo A ver aquí a este Me esquivó también Uy 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 920 Y 980 Uy, perdí ahí Perdí ahí, amigos Perdí ahí Toma, me voy a tirar A la última Y lo cambio No voy a dejar Uh, mira Podía haber esquivado Podía haber esquivado eso Pero bueno No importa No me lo mato, ¿sí? No, no me lo mato Muy bien Uy, aguantó bastante Aguantó bastante Uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? 427 No puede ser ¿Cómo tan malo fui ahí? Ya Child Así mis personajes Recuperan vida Si es que me lo llega A matar ¿Qué pude haber esquivado ahí? Hmm Creo A ver si me lo tira Puede que lo resista Puede Puede que lo resista Tenía que haber activado La Main Habilities De Child antes A ver Me lo mata, ¿no? Uh, no No me lo mato O sea Me lo mato Ya Fuera tú Toma Muy bien Ya prácticamente Entró a rematarlo ahí Ya Toma Chao Chao Le dijo Uh, no Recuperó Pensé que ya lo mataba Con eso ¿Verdad que era Endurance? Pero vean No recuperó la vida No recuperó la vida Ya, con eso sí Con eso sí No recuperó la vida Se quedó a uno de vida Muy bien Busquemos otra partida Porque está bueno Muy bien amigos Tenemos otra partida A ver Lleva a Bardock Si lleva Si es inteligente No va a llevar a Bardock En la partida Sí, lo lleva Lo lleva Creo que Aquí fue mala idea Porque Child Le da un 70% Más De daño Siempre y cuando El enemigo Lleve a A Bardock Y bueno El El Mecha Freezer Da un 80% Más de daño Entonces Ya tendría 150 de daño Más Nuestro Mecha Freezer El 70% Por Bardock Y el otro resto Del Mecha Freezer Entonces Va a ser un daño Brutal A ver Veamos Veamos Si es cierto Y hace Un daño Un daño potente Ya A ver Vamos a cambiar aquí Bien Buen daño Strike Oh Sí Sí Se nota Se nota O por lo menos Yo lo noté No sé ustedes Pero yo encontré Que hizo Un buen daño Uh Toma Me tiró Mal ahí Me tiró este ataque A ver Esto no No se lo come No se lo come No se lo come Pero encontré Que le hizo Muy buen daño Al Al Gohan Pero bueno No había Cuánta estrella Estaba Gohan Pero le hizo Un buen daño A Gohan Le hizo que Estábamos De ventaja De color Si ven Que A ver Si llevas a Bardock Y ves que Tu enemigo Tiene a Chai En la banca Y si vas a ir Con Bardock No lo lleves No lo lleves Porque el daño Que Chai hace Cuando está ese Bardock Es brutal Bien Ya me esquivó Si Muy bien Muy bien Muy bien Genial Mine Ability Oh no Verdad que me bloquea Me bloquea la Special Voy a probir Ya Ya está Me bloquea el Special Se me había olvidado eso Entonces no sirvió de nada Pero bueno Por lo menos no arrancó Y con eso ya lo bloqueamos Pero si Espero no me lo adivinen Toma Tres Special Muy bien Se ve La cinemática La animación Que tiene El Special De Mircha Freezer Es genial Toma 6 millones 6 millones 7 de daño Toma 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 Muy bien Vean Pedazo de daño Creo que me esquiva Creo que me alcance a esquivar Si le ataco Me demoré un poquito Bien Ya no Ya no Muy bien Ya ya era Ya Ya murió Ya murió Ya murió Con Con Bardock ahí Eso fue una ventaja Bien amigos Ya tenemos otra partidita La partida anterior Como Llevó a Bardock Fue una pasada Fue una pasada Pero ahora Ahora si creo que Con ese Vegito Ultra Puede cambiar la cosa Vegito Ultra Toma Va con Gogeta Ultra Y el verde El verde ese Goku No aguanta mucho No Lo jugaba con Con este Mecha Freezer Y lo matamos De un Special A ver si Logramos replicar Lo mismo que hicimos Antidormente Vegito Ultra Si me Toma Me 83 Si Vegito Ultra Me puede joder Un poco Porque aguanta Aguanta muchísimo Muy bien Ya lo cambio Toma Toma Se comió eso Ya muy bien Toma Toma Lo matamos Lo matamos Lo matamos Lo matamos con este Nomás Buenísimo Lo que tiene También bueno Es que cuando llega La vida La vida al 50% Se regenera También un 20 25% Creo que era Igual es harto De verdad Es muchísimo O sea Un 20% No es tanto No se ve tanto Pero si lo van Reflejado la realidad Se ve bastante Se ve bastante Y queda muy potente O sea Cuesta que le quiten La vida después A ver si me logra Quitar una de estas Al Con este Porque este yo creo Que va a quedar Al último El Vegito Ultra Si no me derrota Primero con todos Los personajes Uff Mal ahí A ver Pieces de sacrificio Creo que podría ser este No quiero que me mate Todavía al Al Mecha Freezer Entonces creo que Este sería el sacrificio Si es que me lo mata Aquí Tendría que sacrificar A este Porque con esto Mecha Freezer Moría así Ya me lo mató Ya me lo mató Me dio Me dio Bastante Degradaciones De atributos Estaba muy bien A ver cuánto daño Le hacemos con esto Mire No está mal el daño Pero tampoco Es un daño Tremendo Exagerado Y ahí sí Va a meter al otro Ah no No lo metió No lo metió Uy A uno Malísimo 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 Uy ya me lo mató Bien me lo mató Uy se me viene Difícil porque todavía Tiene la endurance Oh toma Metió al otro Metió al otro Toma lo matamos Uy sí lo matamos Muy bien Muy bien Oh no Ya me agarró Me agarró Me agarró Me agarró Me agarró Vean Aquí a ver Si me quita la mitad De la vida Uy sí ¿Vieron? ¿Vieron cómo Llegó a la mitad De la vida Y se volvió? A ver Ahora me tiraron Un combo Brutalísimo Esa carta verde Me tiró Un combo Brutalísimo Bueno que creo Que ahí Reduje una esfera Del dragón Entonces tal vez No me tire Rissi Bueno aparte Que si le sale Obviamente Puede fermer La esfera del dragón Porque me va a hacer Un combo Larguísimo Uy no Ya paró Toma Uy no te lo creo No te lo creo Se lo mato No te lo creo Que se lo mato Toma No me lo creo Le aguantó El combo completo Bueno recuperó vida Pero no me lo mató No brutal Brutalísimo Amigos Bien amigos Vamos con Una más Ya esta sería La última Y Wow Lleva los androides Mira los androides Están a una roja Uy toma Toma Ya ahí están Los androides Ahí están Los androides Toma El vellito Está Está potente Y el otro Está 6 estrellas El El Trunks Bien Los androides De verdad que Quiero enfrentarme ahí Y darle una baliza A esos androides Uy me esquivó Muy bien Bien Mal ahí Mal ahí Mal ahí Porque me esquivó La verdad No me lo creo Que le aguanté el combo A vellito Que fue larguísimo Toma Muere ti Muy bien Muy bien Menos mal No tiré la carta De Blas Toma Muy bien A ver ahora Mete al otro No No lo metió Cuánto daño Uy brutal Brutal No se recuperó vida No se recuperó vida 18 Cuando entró Cambio 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 Para qué tanto Cambio Para que aguante ahí Ya Este no Me carga Me carga Así es que Mmm Qué malo Qué malo Porque aprendí Mainability antes A ver si lo mato Con esto Muy bien Muy bien A ver Uy de verdad No duró nada No duró nada Los androides No duraron nada Y voy full púrpura Porque no ya Vi que no tenía Ningún personaje amarillo Entonces dije ya Full púrpura Uy mal ahí Mal ahí Me distraje Me distraje Por estar Por estar hablando Ya Que me mata Chai Que lo mate Que lo mate No importa Que lo mate No más Bien Lo mata Los personajes se potencian No está mal Así es que Bueno Que me mate uno Bien Lo vamos a paralizar Uy sí Muy bien Vamos a entrar Creo que debía haber usado La otra A ver si lo matamos No porque Uy Toma Y eso que Y eso que se había quitado La desventaja de color Ya aquí mató Aquí murió Se había quitado La desventaja de color No Brutalísimo Brutalísimo No poderosísimo Sin palabras De verdad No genial Increíble personaje Amigos De verdad Increíble Muy bien amigos A ver Personaje Rotísimo Muy roto Muy muy roto A ver Sé que el personaje En este momento Tiene la potencia De personaje destacado Porque salió recién Entonces Obviamente va a hacer Más daño en pvp Pero creo que Creo que Hizo un daño brutal Lo creo que Lo que más me sorprendió Fue el combo Que le aguantó A Villito Ultra Está bien Villito Ultra Tal vez no estaba A 7 estrellas Estaba a 5 estrellas Si creo que estaba A 5 a 4 Creo que estaba A 5 estrellas Pero aún así Fue brutalísimo De verdad Que estuvo Genial Le aguantó el combo De verdad Y aguantó Recuperó vida Aguantó el combo Y creo que no me tiró Rising solamente Porque al momento De recuperar la vida Esa con la Unicate Le también Le quita Una esfera del dragón Pero no Personaje brutalísimo Dejen los comentarios Que creen Que les pareció Toca probar a otro Si va a tocar probar Tal vez a Black Yo creo que si Lo vamos a traer al canal Para probarlo Aunque lo tenga Dos estrellas Pero Ya Este personaje Si vale la pena Amigos Si vale la pena Si te gusta Loe Si vale la pena Pero ojito Que se vienen Más personajes después Entonces Tal vez le venga La contra A este personaje Y tal vez Ahí ya Este un poco Más difícil la cosa Pero si amigo Vale muchísimo la pena Totalmente Vale la pena Este Freezer Muy bien amigos Hasta ahí el video De verdad De verdad que No No tengo palabras De verdad El personaje Me gustó Pero muchísimo Personaje que Hace tiempo que se pedía Un Mecha Freezer Que muchos pensamos Que podía tal vez Ser Legend Roat Iba a llegar en algún momento En esos eventos Pero no El personaje llegó aquí Y está genial De verdad Brutalísimo Bueno amigos Que estén bien Un abrazo Cuídense Éxito Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Un abrazo Un abrazo Un abrazo Un abrazo